La vicepresidenta Kamala Harris realizó su primer acto de campaña tras ser la favorita de su partido para obtener la nominación presidencial. Harris estuvo en Wisconsin, un estado clave para las próximas elecciones, y frente a unos 3.000 asistentes dijo que en noviembre la gente decide entre la libertad o el caos. Esto mientras sigue sumando apoyo de su bancada con más de 3.000 delegados, superando el mínimo para su nominación de 1.976 delegados de cara a la Convención Demócrata. Cristina Londoño también nos explica cómo los republicanos están afilando sus ataques contra Kamala Harris. Perfilando la contienda presidencial como una batalla entre ella, una exfiscal y Donald Trump, un criminal convicto, Kamala Harris se lanzó al ruedo. ¿Queremos vivir en un país de libertad, compasión y regla de la ley? ¿O un país de caos, miedo y hate? Aunque algunos lo esperaban, la presencia de la primera mujer negra en aspirar a la Casa Blanca revolcó la contienda y los ataques han llovido. Es incompetente y la pusieron para llenar la cuota de diversidad racial, ha dicho en X y en entrevistas el legislador republicano Tim Burchett. Cuando el líder republicano pide que los ataques contra Harris no sean ni étnicos ni personales, en los medios se desató una batalla campal contra la vicepresidenta. Este conservador afirmó que por no tener hijos biológicos debería estar descalificada. Una opinión similar a la que expresó hace tres años en una entrevista con Fox que se ha hecho viral en las últimas horas, J.D. Vance, el aspirante republicano a la vicepresidencia. En la entrevista dice con desprecio que las personas sin hijos no tienen real interés en el país. Es muy ofensivo a pensar que las mujeres que no tienen hijos como yo, que no podemos ser líderes, que no sabemos qué son los problemas de nuestras comunidades. Sin embargo, este analista republicano dice que el exmandatario se ha moderado. Yo creo que en esta campaña no necesita el candidato expresidente Trump apelar a epítetos o hablar específicamente de cuestiones físicas, cuando el tema de las políticas públicas hace mucho más ruido que cualquier otra cosa. Pero este demócrata asegura que no ha visto el cambio. Los asesores y los otros candidatos en el Senado y la Cámara Baja posiblemente van a tener que cambiar su estrategia, pero esperamos muy poco de Donald Trump. Más aún en una contienda cerrada, esta encuesta publicada hoy muestra un virtual empate con una diferencia de solo dos puntos dentro del margen de error entre Trump y Harris. El sondeo anterior mostraba a Trump cuatro puntos por encima de Biden. Según Quinnipiac, seis de cada diez estadounidenses dicen que Biden tomó la decisión correcta al retirarse de la contienda. El mandatario regresó hoy a la Casa Blanca y mañana le explicará su decisión al país. Esta tarde el expresidente Donald Trump dijo que está dispuesto a debatir con Kamala Harris más de una vez si fuera necesario, que no tendría que prepararse mucho porque Biden y Harris tienen las mismas políticas, aunque afirmó que la vicepresidenta es más radical y más peligrosa para el país. Sin embargo, la campaña Harris dice que Trump parece estar haciéndole el quite al debate que ya tenía acordado con el presidente Joe Biden para el 10 de septiembre. En la Casa Blanca, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.